¡Un cazador! ¡Derribé a uno! ¡Un cazador me te quiero ocupar! ¡Me dieron! ¡Usemos humo! ¡Fontoreza! ¡Lo maté! ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Cayó! ¡Tacha uno! ¡Un rezagado! ¡Por allí! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Va a explotar! ¡Objetivo derribado! ¡La bomba es al cazador! ¡Me dieron! ¡Fontoreza! ¡Me dieron! ¡Fontorez! ¡Atención! ¡Uno menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me dieron! ¿Entendido? ¡Ey! ¡Necesito ayuda aquí! ¿Qué debo a una? ¡Con una! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! ¡¿Qué the heck you make me do that?! ¡Va a explotar! ¡Derribe a uno! ¡Te tengo! ¡Estoy de arriba! ¡Te tengo! ¡Espera! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Vamos a intentar que huyan! ¡Un cazador! ¡Por allí! ¡Un rezagado! ¡Menos de qué preocuparnos! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Una luz! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡De prisa! ¡No me queda mucho! ¡Calló! ¡Al cazador! ¡Estoy herido! ¡Me dieron! ¡Cacha uno! Va a explotar La bomba está lista, atentos Le arribé a uno ¡Lo maté! Le arribé a uno ¡Atención, bomba lista! ¡Bien! ¡Bien! Le arribé a uno ¡Estoy herido! ¡Un cazador por allí! ¡Bomba lista! ¡Uno menos! ¡Que alguien me cubra mientras me ocupo de eso! ¡Usemos humo! ¡Un rezagado! ¡Cúbreme! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Va a explotar! ¡Objetivo caído! ¡Estoy herido! ¡Ya vieron! ¡Me dieron! ¡Y un frito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos terminado! ¡Informe! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! Gracias por ver el video.